Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. ¡Qué bendición es encontrarnos de nuevo para llevarle las noticias! Como siempre, Dilcia Ufre, ¿quién les habla? El cristianismo crece en Japón, pero faltan misioneros que proclamen a Jesús. Un misionero que comparte el evangelio en Japón contó los desafíos de la misión en uno de los países más resistentes a los cristianos. Creemos que Dios va a salvar a esta nación, dijo. En los últimos años, Japón, uno de los países más resistentes del evangelio, está experimentando un crecimiento del cristianismo a través de los llamados misioneros de Skircegwitz, descendientes de japonés que emigran para trabajar temporalmente en el país, incluidos brasileños. Los datos oficiales no apuntan a un crecimiento significativo en el número de iglesias. En el 2009, había 4,300 organizaciones activas, solo 400 menos que en el 2019. Sin embargo, fuera de las estadísticas, los inmigrantes impulsaron una ola de nuevas iglesias evangélicas brasileñas. El pastor Antony Aoki, brasileño de tercera generación en el linaje japonés de su familia, es uno de esos misioneros que está predicando el evangelio en la tierra áridas de Japón. En el 2012, Aoki y su esposa Talita aterrizaron en el país asiático como misioneros, cumpliendo con el llamado que Dios le hizo desde niños. Cuando tenía cuatro años, mis padres recibieron una promesa de Dios sobre Japón, involucrando a toda nuestra familia en ese campo misionero, dijo Adriano en esta entrevista exclusiva con el medio Guíame. Renunciando a una vida estable y existosa en Brasil, el misionero se mudó repentinamente con su esposa a Japón. Como descendiente de japoneses, ya había vivido en el país por trabajo como todo de Kesejian. Sin embargo, hoy Aoki ya no se considera un misionero de Sakiji, porque ha hecho de Japón su hogar y misión definitiva. En el 2019, nació su hija Arisa en la tierra del sol naciente. Adriano dirige las asambleas de Dios Japón en la ciudad Tuzugashima, en la región metropolitana de Tokio. Dijo que, aunque los de Kesejian han promovido el evangelio, el número de evangélicos sigue siendo muy bajo en el país. Solo el 1% de la población es cristiana, incluidos los católicos, en un país de 125.8 millones de habitantes. Algunos misioneros consideran que los japoneses están clasificados como un pueblo no alcanzado. Hay una expiación del evangelio, personas que se convierten al señor, japoneses que se convierten, pero el porcentaje es todavía muy pequeño. Las mayores conversaciones aquí son entre los extranjeros, explicó el misionero. Como la mayoría de las iglesias evangélicas en Japón, la congregación de Aoki está compuesta, en su mayoría, por descendientes de brasileños e inmigrantes bolivianos y peruanos. La evangelización de los japoneses nativos es un gran desafío para los misioneros. Adriano explica que, aunque hay libertad religiosa, los japoneses siguen estando muy cerca del evangelio por barreras históricas y culturales. En siglos pasados, el cristianismo fue prohibido en Japón varias veces, y muchos, para no ser perseguidos en ese momento, se introdujeron en el budismo, el sintoísmo, y profesaron su fe en secreto. Dijo, según el misionero, en todo el archipiélago predomina la cultura religiosa pagana, principalmente el budismo y el sintoísmo, según el Chukunekan del 2019. El informe religioso anual de la Oficina de Asuntos Culturales de Japón, hay 84.000 organizaciones sintoístas, 46.9% y 77.0% organizaciones budistas, 4.6%. Desde la infancia, los japoneses tienen la costumbre de ir a los templos sintoístas y budistas, al menos una vez al año, el primero de enero, para pedir un año próspero y mantener la tradición de adorar a los muertos, dijo. En Japón, es común que las casas tengan altares para los familiares fallecidos, donde dejan comida y rezan, creyendo que los seres queridos aún están en sus casas. También menciona que la evangelización personal es uno de los desafíos para los misioneros, debido a la cultura más reservada del pueblo japonés. Antes de presentar el evangelio, primero se debe construir confianza y amistad con el creyente. Sin embargo, no es fácil convertirlo a Cristo. Hasta el día de hoy, cultivo una amistad de cinco años con un nativo. Le hablo de Jesús, leo la Biblia en japonés, predico aún no ha habido una conversación, pero Dios está obrando. Al contrario de lo que mucha gente imagina, la vida de un misionero en Japón no es más fácil por estar en un país desarrollado. Adriano señala que Uno de los mayores desafíos en el campo es la escasez de obreros capacitados por el trabajo misionero. La falta de misioneros es consecuencia de alto costo de vida, lo que hace que muchas iglesias no puedan mantener un obrero de tiempo completo en el país asiático. El pastor Adriano dice que muchos misioneros tienen que trabajar muchas horas. Las numerosas dificultades culturales y financieras no han desanimado a los misioneros en Japón. Con perseverancia y gracia continúan sembrando la palabra en suelo japonés. Los misioneros de la iglesia brasileña estamos unidos y uniendo fuerza para evangelizar para que Japón conozca al Jesucristo, el Señor. Por eso es todo lo que necesitan. Seguimos con más noticias. Enfermera Enfermera Adopta al hijo de 8 años de una paciente con cáncer terminal Una enfermera de oncología adoptó al hijo de 8 años de edad de una paciente con cáncer terminal para cumplir su promesa de cuidar al niño después de su muerte. Patricia Seama trabaja en el hospital de Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. Hace 8 años conoció a Trish Somers que estaba luchando contra el cáncer y eventualmente se convirtió en una amiga cercana. Antes de fallecer, Trish compartió el impacto de la enfermera en su vida. Antes de que ella dijera algo, me sentí cómoda. Era casi como si alguien me hubiera puesto una manta caliente. Nunca antes había sentido algo así ni nunca otra conexión con nadie, describió hace 8 años. Tan pronto como la madre soltera se enteró de que tenía un cáncer terminal, le pidió un favor a la enfermera. Por el bien de su hijo Wesley de 8 años, Trish le pidió que lo cuidara después de su muerte. ¿Qué le dices a alguien? Ella tiene 45 años, así que simplemente le dio un abrazo y ella dijo, Tengo algo que necesito preguntarte. Entonces Trish preguntó, puedes llevarte a mi hijo, lo criarás si muero, dijo la enfermera. La enfermera consultó con su familia antes de finalmente aceptar y pronto se convirtió en una familia. Cuando Trish falleció, cumplió su promesa y aceptó al niño de 8 años. Wesley tiene actualmente 16 años. La enfermera Trish lo describe como un hijo amable y amoroso. Y Wesley está agradecido por la decisión de su madre de dejarlo con la enfermera. Creo que lo único que se le ocurrió hacer de verdad es esto. Y estoy agradecido todos los días de que ella haya tomado una decisión de esta manera, dijo el adolescente. Con esta hermosa noticia terminamos en este momento. Bendiciones.